El Ministerio TIC lidera el proyecto Kioscos Vive Digital, a través del cual 1,144 centros poblados de más de 100 habitantes, donde no existe otra alternativa de acceso público a Internet, cuentan con servicios de telefonía, Internet y capacitaciones gratuitas. Los Kioscos Vive Digital, instalados en 12 departamentos, han permitido que los colombianos de las zonas rurales y más apartadas del país hoy puedan interactuar con el mundo y capacitarse digitalmente. En el 2014 se instalarán exclusivamente en sedes educativas 4.000 kioscos adicionales, donde los docentes y estudiantes rurales y la comunidad en general podrán gozar de todos los servicios de los Kioscos Vive Digital. Adicionalmente, 200 kioscos se ubicarán en resguardos y comunidades indígenas, bases militares, parques nacionales naturales y sitios de frontera. Con esta estrategia estamos contribuyendo a construir un país moderno. Vive Digital promueve la tecnología en la vida de cada colombiano.